¿Qué más queridos? Por acá estoy con Don Santi, Secretario de Cultura. Don Santi, bienvenido a Telemedia, el canal oficial de la Feria de las Flores. Don Santi, contanos qué es lo más importante para resaltar de esta feria y de esta fiesta tan bonita que vamos a tener. Lo principal son los silleteros. Ese es nuestro punto fundamental. Los silleteros son el punto central de la conversación en la Feria de las Flores y queremos que ese sea el punto que nos reúna durante esta Feria 2024. Que del 2 al 11 de agosto pongamos la atención en la cultura silletera de Medellín, en las flores como nuestro punto protagónico y obviamente en el desfile y todo lo que implica la cultura silletera para la ciudad. Me encanta, espectacular. Don Santi, regálanos una invitación a que la gente de la ciudad y de todo el país venga y nos visite. Invitamos a todos a que del 2 al 11 de agosto se programen y que nos acompañen en toda la programación de Feria de Flores. Vamos a tener eventos para la familia, para el disfrute, para el encuentro ciudadano, por toda la ciudad, en diferentes lugares. Que consulten esa programación, que nos acompañen y que vengan a la mesa. Ah, tan querido mío le pague. Gracias. Chao. Chao.